Bueno, mi nombre es Patricia Fernández, hace cuatro años que nosotros ya estamos trabajando acá. ¿Vos? Yolanda Brunaga. ¿Cuánto hace? Cuatro años también hace. Bueno, ¿cómo es el trabajo? ¿Qué rescatan de esta experiencia laboral? La verdad es muy lindo, porque es algo que vos estás haciendo, sería por toda la necesidad de la gente, vos vos ves. Para mí es algo que me encanta, sería. Y ver que la necesidad realmente lo da afuera. Y estamos tratando de cocinar para lo mejor que ponemos, todo el amor que ponemos de acá, para que salga bien, para que los chicos estén conformes, las personas, las mamás, todo. Bueno, ¿cómo es la experiencia? ¿Cómo es tu día? ¿Cuándo empezás? ¿Cómo piensan las comidas de cada día? Para mí es como un cable a tierra acá, porque el compañerismo es espectacular y la forma que nos dedicamos, nos esmeramos cada día para que salga mejor la comida y atenderla a la gente, a las personas que vienen. ¿Cuántas mujeres trabajan? ¿Cuántas son? Treinta. 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 Treinta y tres, más o menos, porque también está el grupo de la tarde, las chicas, que lo hacen la limpieza, todo, y la mañana nos encargamos, más o menos, treinta. ¿Cuántas horas están juntas? ¿No? ¿Toda la mañana? Sí, toda la mañana, porque es de las seis. De las seis de la mañana que arrancamos hasta las once del mediodía, once y media, por ahí a veces llegamos. ¿Acá forman amigas, todo? No, no, ya somos todas unas familias, realmente acá, sí, muy... ¿Qué piensan de este programa y que puedan ayudar? Bueno, un poco decía Patricia y usted, de poder ayudar. A mí me parece excepcional, porque me encanta esa solidaridad que uno da de uno mismo. A mí me encanta cocinar, yo he trabajado en otra cocina, en otro comedor, en mi barrio, y siempre me gustó de atender y ayudarle a la gente. Eso es como que me nace y me siento bien por hacer eso. ¿En general ustedes se dedican solo a esto o afuera hacen otra cosa? ¿Cómo es en general, digo, tanto ustedes como las compañeras? Tenemos también otras actividades, bueno, sería... Yo por ahí le colaboro también con el rayito de sol del comedor, tenemos merendero, que también trabajamos, juntamos colaboración de la gente, viste, para los chicos del barrio Atredó. Pero es muy lindo, sería... La mayoría hace tareas sociales después de acá también. Sí, 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 así es. No, no, no.